¿Qué pedo caballos de chufre? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy aquí a Wayfair Juegos Recuerden que si quieren monedas virtuales para sus juegos preferidos las van a encontrar aquí abajo Solo mándenle Whatsapp a Song que es un amigo mío, les deja muy buen precio y aparte es muy bueno en lo que hace Pero bueno, la noticia de hoy tiene que ver con Among Us y es algo que todos nos habíamos preguntado Pero no sé si es algo que necesitamos Siempre nos emociona saber cuando un juego va a llegar a una nueva consola y cuando va a llegar a nuevas personas Porque sabemos que a más gente le va a gustar, la comunidad va a ser más grande y todo va a ser más bonito Pero no sé si Among Us necesita esto Te voy a explicar de qué trata Según esto, está en pláticas saber si Among Us, el juego que nos ha estado enviciando a todos con nuestros amigos Va a llegar a consolas o no Pero la pregunta que yo te hago es ¿Realmente lo quieres en consolas? O sea, es tan big deal que llegue Yo siento que si este juego llega a las consolas es más por, no sé, por simple ego o por posicionamiento de su marca como juego Más que porque sea una necesidad para los gamers Porque el juego está gratis, literalmente gratis en móviles que es algo que todos tienen Normalmente cuando esto es algo pues que emociona a todos es porque Ah huevo, nada más estaba en Steam Pero ahora que está en Play 4 también esos van a jugar Ah bueno, ahora ya también va a estar en Xbox One Ah, y ahora en móviles, ¿sabes? Es como ese proceso de unos lo tenían, ahora estos también lo tienen, ahora estos Pero está en Steam que pues casi todos tienen Compus y es un juego que te corre cualquier cosa O sea, cualquier cosa, literal una tostadora te puede correr el Among Us Entonces no es como que pida grandes requisitos y aparte cuesta 50 pesos Y vámonos a la más segura Los móviles, los móviles, literal el juego es gratis y todos tienen un celular Y obviamente todos los celulares lo van a correr Así que en verdad necesitábamos que llegara consolas No lo sé, no sé si sea algo bueno No sé si vale la pena que los desarrolladores inviertan su tiempo en hacer un port para consolas Yo creo que es algo que te digo que es más como posicionamiento Y algunos lo van a disfrutar Y también como para apoyar a los developers para que puedan hacer la segunda versión de Among Us Quizás ver cómo funciona el motor para que Among Us 2 salga de plano ahí Pero lo que dijeron es que sí piensan mucho en esta opción De sacarlo para consolas pero que les cuesta trabajo Por una simple razón que sonaría como algo muy fácil Pero sí creo que es algo difícil de implementar Como tú sabes Among Us no tiene una opción de chat de voz Entonces cuando son las discusiones hablas por mensajes de texto Y tanto en la computadora como en el celular es muy fácil escribir rápidamente Pero en las consolas no es tan fácil Hay personas que escriben muy rápido Yo la verdad escribo muy rápido Ya desarrollé esa habilidad con el paso de los años Pero escribir en consolas sería horrible Lo que están pensando es sacar un sistema de habla por medio de stickers Por así decirlo por almohadillas que signifiquen cosas Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo Si viste a alguien en alguna parte Etcétera Algo parecido a lo que tiene Rocket League Dijeron que es en lo que se están inspirando Por eso te di ese ejemplo Pero pues no sé No sé si sea necesario Al menos no creo que sea necesario sacar esta versión del juego en consolas La siguiente me gustaría verla ahí Solamente como te digo Como para ver que ya crecieron Y que son un estudio un poquito más grande Pero pues es prácticamente la noticia Dime tú qué piensas ¿Tú quieres que llegue a consolas o no quieres que llegue a consolas? Pero el siguiente enchufado del día de hoy te invita a jugar a Mongos con él Y se llama Oscar Hoy Hola me gustaría aumentar mis suscripciones Mi contenido es de videojuegos y son divertidos Me gustaría que promociones mi canal Pues bueno Oscar ya está más que promocionado Por favor suscríbanse a su canal que se llama RoboLibrato Sube muchísimos juegos diferentes Así que si tienen que jugar con alguien Si les gusta mucho jugar partidas con gente Que si hablen con ella o que conozcan Vayan con RoboLibrato y suscríbanse a él Porque trae muy buen contenido Pero nada hasta aquí llegó el news Nos vemos Bye